Pared lateral y doble pared. Distinguiremos una de otra con una regla básica, dividiendo la pared lateral de 4 metros en dos partes. Si pega en la primera parte será una pared lateral, porque desde allí, hasta la pared de fondo, la bola tendrá mucho camino que recorrer, perderá potencia y cuando toque la pared de fondo no dará rebote. Por el contrario, si pega en la segunda mitad, va a estar muy cerca de la pared de fondo, no nos dará espacio para colocarnos y tendrá un mayor rebote. El secreto está en tener la pala preparada antes de que la bola toque el cristal. Y apenas lo haya tocado, comenzará el movimiento de la pala hacia delante, de modo que la mitad de la distancia que hay entre el cuerpo y la pared lo recorra la bola, y la otra mitad la pala. Si la bola recorre más distancia que la pala, se nos metería en el cuerpo y sería muy difícil jugarla. En la doble pared, la bola hace un recorrido de ida y vuelta, parecido a dos líneas paralelas. Cuanto más cerca del rincón pegue la bola, más rebote va a tener y menos deberemos retroceder, ya que las líneas paralelas están cercanas. En cambio, si pega más lejos del rincón, perderá potencia y las paralelas estarán más distantes, por lo que habrá que ir más atrás.